La Escuela Uruguaya Artigas, ubicada en el Solar de Artigas, en Asunción del Paraguay, cumplió 100 años este domingo y lo festejó con todo el alumnado, docentes y autoridades del gobierno uruguayo que viajaron al acto. Es inédita la Escuela del Solar de Artigas, que es una escuela pública uruguaya, con maestras uruguayas, cuyos salarios son pagados desde Uruguay por ANEP, con programas de estudio uruguayos, o sea que funciona exactamente igual como que de la manera que funcionaría si estuviera en Uruguay, con túnica y moña que no se usa aquí en Paraguay, pero que está fuera del país. Es la única escuela pública del Uruguay que funciona fuera de fronteras. Y funciona en ese predio que se conoce como el Solar de Artigas, que es el lugar donde Artigas pasó sus últimos años, entre otras cosas, enseñándole a niños paraguayos que se acercaban a esa chacra que tenía en ese lugar. La Escuela Artigas, aquí en Asunción, cuenta con 250 alumnos, que van desde nivel 4 años hasta sexto año. La totalidad de los docentes son uruguayos. La llegada a la escuela es el encuentro de toda la comunidad. Te saludas con la familia, conversas, vienen los abuelos, los padres, los niños. Se genera un vínculo muy lindo que permanece aún cuando se termina la escuela. Después vienen los exalumnos, los exalumnos traen a sus hijos. Tenemos nietos de exalumnos en la escuela. Entonces es como una gran familia. Exalumnas de la Escuela Artigas, aquí en Asunción, ¿cómo vivieron esa etapa? Hermosa etapa. Todas maestras uruguayas, solo una, Fulvia Maldonado de Mena de la Paraguaya, que fue mi madrina, y pasamos bellos momentos acá. Yo fui de acá al Uruguay por ser una de las mejores alumnas, y vivimos inmejorables días acá bajo este bello árbol que se secó ahora, el Ibiraputa de Artigas. Fue una temporada, como vamos a llamarlo, maravilloso, ¿verdad? Para todo ser humano, porque pasamos momentos muy felices en esta escuela, y la amamos muchísimo. La directora de la escuela también valoró el apoyo y la buena relación que hay con las autoridades paraguayas de la educación. Desde Asunción, Paraguay, con cámara de Mario Costa, Julio Correa, Canal 5 Noticias.